Tu solo llama, que aquí estaré Sin importar nada, sigo pensándote Ve y tu solo llama, de verdad que no pasó nada Logré esquivar la bala, la bala, la bala Y si me muero mañana, sé lo mucho que me aman Y no olvides que por ti mataba, mataba, mataba Siempre es real, nunca es a poco mohema Si me muero inmortal, me hacen mis temas Usted es la que me cura de todas mis penas Intente alejarme, pero ninguna me llena Acerta la madrugada, pensándote Estaba ocupo, por eso no te contesté Estaba en mil vueltas, pero ya todo está bien Ámelo como sabes y quítame este estrés Estamos metiéndonos en el negocio Mis mismos hermanos son mis mismos socios El tiempo me enseñó a salir del pozo Y aprendí que de malos eran viciosos Y sé que ayer no te vi Pero te pensé como si no te hubiera visto aquí Desde que te conocí, desde ese día yo aprendí Amar una persona y nunca más me perdí Tú siempre estuviste ahí Saldré de la calle, pero la calle nunca de mí Si no me fallas toda la vida voy a estar pa' ti Os recuerdo, mami, la primera vez que yo te di Y tú mordiéndome la boca mientras yo te hacía venir Tengo heridas que me marcaron el alma Después de la tormenta llega la calma Desde ese mismo animal y me traicionaste por plata Soy como una bala traspasando la lata Baby, tú solo llamas De verdad que no pasó nada Logré escribir las balas, las balas, las balas Y si me muero mañana Sé lo mucho que me amas Y no olvides que por ti mataba, mataba, mataba Baby, vamos a matar las ganas Baby, yo te quiero en mi cama Mi corazón me contigo, se perdió No tengo solo razón, sé que cruzamos mi planta Y si me muero mañana Quiero morir como estrella en esta americana Quiero comprarme una cubana Rompando a todos los fines de semana Todos los que estar me la mamas Un Mercedes pa' carrer la pana americana Quiero una vida buena Una casa pa' mi mamá, mi mamá Quiero una casa en La Habana, en La Habana Ey, me lo digo, hagas el api No me pregunto que aquí Tanto que me aburre a fumar weed De contar dinero y de pensar en ti Baby, tú solo llamas De verdad que no pasó nada Logré esquivar la bala La bala, la bala Y si me muero mañana Sé lo mucho que me amas Y no olvides que por ti mataba, mataba, mataba Baby, yo te quiero en mi cama Come... Gracias por todo... Guardo tu...